El alcalde de Gandía, Arturo Torró, ha acompañado a los representantes del Consejo de los Joves durante la visita al actual retén de la Policía Local, que tras la apertura en febrero de la nueva central de la Policía se convertirá en un lugar de ensayo para grupos musicales. Mostrando todas las instalaciones, las futuras instalaciones que serán para grupos de música, para teatro, como lo ha dicho el presidente, en fin, para todo lo que siguen temas juveniles, que en algún lugar, por ejemplo, la música, la batería, la tierra eléctrica, en las casas molesten, entonces van a tener un lugar, un lugar magnífico, además magnífico, que está apartado, pero está totalmente controlado, vigilado y que así nos dará un espacio que lo primero que queremos es que sigan, evidentemente, un técnico, un arquitecto, pero también desde el Consejo de los Joves que le dónen el contenido y que le dónen la gracia que tiene que tener ese espacio. Yo pienso que es una gran oportunidad para Gandía, n'hi ha muy poquitas ciudades que obtenen conforme va a tener Gandía, y en el momento en que se en va a ser el retén, que si no pasa res, es que no pasa en febrero, en un mes de pintar, arreglar, y en marzo, abril, que puede estar perfectamente habilitado para que la gente jove tenga un lugar especial en Gandía. Gracias. 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 Gracias.